Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre reiterando pues las gracias a tantas personas que nos están sintonizando y que bueno compartir con nuestro reverendo Padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda, mejor conocido como Felo. Cuéntenos cómo están. Yo estoy feliz de la vida y al estar con ustedes mejor cada día, pero sobre todo aún mejor cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a ese hermoso público que semana tras semana está esperando este programa, el contenido del mismo Iglesia y Actualidad. Así que estamos felices de la vida. Muy bien, estamos aquí también en este mismo espíritu de regocijo y qué bueno compartir con hermanos tan maravillosos como ustedes. Y la gente siempre sintonizándonos, expresando tanto cariño y tanta hermandad. Que la gracia del Señor siga con nosotros y que sigamos siendo instrumentos. Gracias por estar ahí. Así mismo, yo muy contenta, de verdad muy feliz de saber que tantas personas se están dando cita a este subprograma y que siempre están atentos al Padre, a nuestro Felo, a esta servidora y eso nos alegra muchísimo. Y de verdad muy contenta en esto de tanta gente que a nivel también internacional pues nos están reportando sintonía. Así es que, bueno, iniciamos con este bloque, el bloque más importante que tenemos, ¿verdad? Y es para escuchar la palabra de Dios. La lectura del Evangelio que tenemos para este domingo, vigésimo octavo del Tiempo Ordinario, es de San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frungió el seño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difíciles va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, en Cristo Jesús, en este evangelio que acabamos de proclamar, tenemos la pregunta de la historia. Para mí, la pregunta más importante que un cristiano puede hacerse, porque es la pregunta que va a conectar en específico con el fin último del ser humano, que es ganarse el cielo, la vida eterna. Por eso dice que en el evangelio, que va uno caminando tras Jesús, corriendo, se arrodilla y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le va a responder, conocer los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ya los conocemos. Dice que lo había cumplido desde pequeño, pero que le faltaba algo para completar aquello que debe tener para heredar la plenitud de la vida. ¿Qué es aquello que le faltaba a este joven o a este hombre y que también nos puede faltar a nosotros? No apegarnos a las cosas materiales que en realidad se convierten en idolatría. O sea, no apegarse a los bienes de este mundo. Quien quiere seguir a Cristo Jesús para entrar a la vida eterna, tiene que entrar ligero de equipaje, sin nada que le atormente. Por eso, deja padre, deja hermanos, deja familia, deja tierra, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el Señor nos dice que no solamente recibiremos en esta tierra lo que hemos dejado, o sea, lo recibiremos cien veces más. Y como regalo extra, o antes decíamos, como una ñapa, una palabra que no sé si se puede decir en televisión, claro que sí se puede decir, y como regalo extra, felo, como ñapa, vida eterna. Qué ñapa, ¿eh? Tremenda, qué buena. Me va a sacar Kennedy de aquí. No, no, no. No, eso es de nuestro dominicano, de dominicanidad. ¿Qué le parece a ustedes? Eso es de nuestra cultura, ¿verdad? No se cultiva, diciendo ñapa. Bueno, ¿qué le parece a ustedes esta palabra? ¿Cuáles son estas exigencias que nosotros necesitamos, verdad? E invitar a otras personas a determinar cuáles son aquellas cosas que no nos dejan crecer como verdaderos cristianos. Bueno, Padre, es un termómetro. Debemos detenernos en los gestos físicos del joven rico. No basta. El joven rico fue deprisa, ¿verdad? Y se arrodilló. O sea, podemos creer que porque oramos o porque adoramos a Dios o porque tenemos espiritualidad ya tenemos el cielo alcanzado. Y, Padre, usted ha dado la clave. Me encanta mucho la explicación que usted dio que no tiene desperdicio. Pero, ¿qué me falta a mí para yo heredar el reino de los cielos? No solamente puede ser que esté ocupado en cosas materiales, pero también puede estar envuelto en actitudes, en comportamientos turbios, en violencia, en engaño. ¿Qué me puede faltar a mí? ¿Qué te puede faltar a ti, hermano? ¿A ti, sacerdote que nos está escuchando, seminarista, laico? ¿A ti, empresario? ¿A ti, funcionario público? ¿Qué te puede faltar para heredar? Porque no basta el discurso. El discurso es bueno, pero hoy en día que están entredichas las palabras, el hablar tanto, que yo hago, que yo hice, no basta palabras, bastan hechos, testimonios. Y como yo pudiera, cambiando de actitudes y comportamientos, y entregarle el todo, estoy dispuesto yo a entregar el todo a Dios, lo más difícil, padre, entregar la voluntad. ¡Ay, mamacita! Como que, y lo resumía Jesús, previo a su muerte, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Yo ahí, de verdad, me quedo ya con esas palabras, que el Señor ciertamente cambie todo mi interior, cambie todo tu interior, para que desde dentro hacia afuera podamos reflejar la luz. ¿Qué usted dice, hermano? Bendito sea Dios, pero esta palabra de verdad que nos llena de mucha paz, de mucha alegría, porque sabemos que la palabra de Dios, contemplando nosotros esta escena, vemos cómo Jesús nos ve a todos, cómo Jesús puede escudriñar nuestros corazones, porque de hecho en algunos esegetas, ¿verdad? Estudiosos de la Biblia dicen, como que a este joven rico, Jesús lo llamó para que fuera uno de los apóstoles. No sé si usted de verdad, padre, usted que sabe mucho más de nosotros, de Biblia, se dice como que fue un llamado que el Señor, cuando le dijo, vende todo lo que tiene, o sea, cuando le dijo con esa autoridad, sígueme. Pero, señores, es que vemos como Él decía, igual yo sé que muchos de nosotros también como cristianos quizá decimos, pero sí, todo eso yo lo hago desde muy niña o desde muy niño. O sea, mis padres me enseñaron eso. Yo estoy llevando estos mandamientos desde siempre, pero como el Señor como que nos desenmascara, ¿verdad? Y dice, no, espérate, te falta esto y esto, esto y aquello. Entonces, es por eso que tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Debemos estar atentos a ese llamado que el Señor, como ya decían ustedes, ¿verdad? No solamente a nosotros los que estamos en la iglesia, sino a los políticos, a todas las personas, no importa lo que trabajen, el Señor vive tocando, vive llamando para que nosotros podamos dejarlo todo y seguirle. Y ya, pues como decía de verdad el Padre Cecilio, que como decía nuestro querido Felo, no tiene desperdicio esta explicación, esta reflexión del Evangelio que el Padre nos ha dejado hoy. Señores, es importantísimo nosotros realmente seguir a nuestro Señor y saber que lo que nos vamos a ganar es que en esta vida nada, el dinero nada, nada, nos va a dar la vida eterna solo nuestro Señor. Así es que yo creo que es algo importante llevar, que la palabra de Dios podamos llevarla como debe ser. Sí, yo creo que estamos llegando a la parte final de este set, pero algo importante, el seguimiento implica despojo de aquellas cosas que nos perturban. Entonces, como les dije, determina o busca cuáles son aquellas cosas que nos dejan seguir al Señor. Vende todo lo que tienes, deshacete de aquellas cosas y seguir al Señor con libertad y con alegría. El Señor nos llama, Él nos está esperando. Amén, amén, qué lindo, de verdad que sí. Bueno, señores, y ya pasamos a una brevísima pausa. Usted no se mueva, porque continuamos con más. Usted no se mueva, aunque no sea sencillo. Ese es un contexto, si no me期待. ¡Gracias!